¡Suscríbete al canal! ¿Alguna vez el profe Fernández me dijo eso? Como que así empezó en Hollywood Veías a todos los comediantes en esa época En la que empezó a tener un boom la comedia Incluso a los actuales Como que los ves haciendo podcast, cine, conducción, etc. Y ves como que en cuál la pegas Y es esa a la que te diriges Sí, el rollo de, por ejemplo, los actores que super triunfaron en cine Simplemente dejaron de hacer stand-up Digo, los stand-uperos que empezaban a hacer cine El vato de Batman, tú me dijiste, ¿no? El de Batman Michael Keaton Michael Keaton hacía stand-up Y bien El vato que hace Birdman Bueno, es una comedia, pero está hecha como drama Sí, sí Hacía stand-up No me imagino a Michael Keaton así Al Batman, güey Bueno, pero te acuerdas de Beetlejuice Ajá, también es Michael Keaton Y era todo alocado y todo así De hecho, creo que fue mucha controversia cuando lo pusieron como Batman Que los fans, ya sabes, nunca hay manera, ¿no? Pero escribiendo cartas a Warner Brothers Arruinaron al Batman Ah, ¿por qué? Este payaso va Justo con Robert Pattinson pasó eso Que lo anunciaron y todos Están pendejos que va a estar pinche Robert Pattinson Sabía el primer teaser y todos ¡Oh! ¡Oh, Robert Pattinson! Pero pasó muy notablemente con Heath Ledger Cuando dijeron que iba a ser el Joker Como después de que Jack Nicholson hizo una cosa espectacular Como este pinche chavito ahí de películas pendejas, románticas y no sé qué Y pues el resto es historia O sea, a la gente no le embola nada, ¿no? O sea, siempre van a estar chingando Alguien me decía que esta como cultura de cancelación que ha surgido Viene a partir de que la gente se empezó a hartar de la gente famosa, güey Sí Entonces de repente dijeron como ¿Sabes qué? Ellen DeGeneres lleva mucho tiempo en esta pantalla Y ya no la soporto Sí, voy a decirlo Ya no la soporto Voy a decirlo Y tal vez encuentre que alguien está de acuerdo Y entonces más y más De hecho, el rollo de la cancelación en realidad tiene que ver con que la gente Siempre, la gente siempre ha sido igual Hemos sido iguales Siempre hemos dicho que no nos gusta algo y tal Pero antes se lo decías a tus compas Exacto O en tu casa O mandabas una carta Y ya eras el pinche loco de las cartas Como, ¿neta mandaste una carta a los Simpsons, güey? Sí, sí, sí Estás pal perro, güey ¿Mandaste una carta a los que tú eres de los Simpsons para quejarte, güey? Estás del orto O sea, eres un idiota, un sociópata Sin nada que hacer Con un chingo de tiempo libre Sin nada que hacer Eres la persona que va a la junta de vecinos A creer que está cambiando el mundo Pero eres un imbécil de mierda Totalmente En la prepa yo Opinaba que Arjona era muy malo para escribir letras Y yo no sé si es porque en el Miraflores que pasaba o qué Pero nadie estaba de acuerdo conmigo Todo el mundo dice Señora Y de qué horror A mí me pasó eso con Maná ¿Ah, sí? Es que escucho a Maná Es lo máximo, Maná Es que se siente un sentimiento aquí Yo decía Yo escucho a Maná Y siento aquí ganas de vomitar ¿Sí, entonces? Mariposa Traicionera Pero en el tomo así Que vino a reventar El muelle de San Blas me da risa Ajá, sí Es que son canciones que son de broma, güey Pero Reloj Cucú Ay, cómo llora uno También es de broma Pero si llora uno Si llora uno Pero entonces luego encuentras Prende la luz Y apaga el tiempo, güey Yo entré a la universidad Y empecé a platicar Algo dije de que Arjón era un mugrero Y más y más gente empezó a decirme Que estaban de acuerdo Entonces dije Ya, man Y ahora eso es lo que pasa Pues en Twitter pones algo Y encuentras un montón de gente Entonces El ruido provoca este asunto De la famosa cancelación Sí Que entiendo que es una cosa espantosa Y totalmente injusta en ocasiones Pero trabajando en ello Puede ser un gran focus group gratis Es un Guau Ahí lo tienes Todo el mundo opina La verdad es que sí Y muchas veces he dicho esto Pero tú les das una caja Donde dice Escribe aquí tu comentario Así es Así es No mames Incluso ya hay redes Que te están dando la opción De deshabilita los comentarios Deshabilita los comentarios Tanto en Instagram como en YouTube No sé si en Twitter puedes En Twitter ya Que nada más te sigan Te contesten los que tú sigues O ni esos Exacto Entonces Realmente ¿Para qué estás? ¿No? Sí Solo para que esté ahí Es como el loquito Que está gritando cosas en la calle No me acuerdo de qué Visita a tu abuelita No sé Escríbelo en un cuaderno Escríbelo en un cuaderno Y guárdalo No me acuerdo quién era ese tweet Escribe una servieta Aviéntalo por la ventana Más gente lo vale Más gente lo vale Y las más probabilidades Que alguien lo vea Creo que era de Díaz Creo que era de Díaz Y pues es eso Al final de cuentas Qué buena onda Que la gente quiere opinar O sea En el sentido De que te están dando su retro Y pues Creo que eso no había antes Y creo que hay que aprovecharlo O sea Yo cuando trabajé en Televisa Era de Vamos al Focus Group Metían señores Y señoras Y ahí horas Y ponían tele Y cámara de GESEL Y aparte estás medio comprometido En un Focus Group O sea Muchas personas están medio comprometidas En un Focus Group Ajá Y dicen así como Ah, está padre Ajá Gracias por los bocadillos Sí Como que el mexicano Tiende mucho a ¿Cómo crees que vas a decir Que estuvo fea la novela Del señor Este Sí Y eso Sí, sí, sí Del señor Este Peniche El señor Peniche Arturo Peniche No ofendas Arturo Peniche En frente de ellos ¿Qué tal que está el señor Peniche Atrás del espejo? ¿Qué no sabes que estos espejos Son vidrios polarizados? Y entonces Y otra La gente está ahí La gente en persona Nunca te va a decir Una crítica negativa Es muy difícil Ya estando ahí Ay no, sí está padre Lo que hacen en los Focus Group Me acuerdo Era como dárselos al revés O sea Como de Aparentaban Que te estaban preguntando ¿Qué opinabas del programa de Derbez? Y luego ya te decían Oye, ¿y el de Haytovich? Y entonces ya la gente Se dejaba ir un poco más Sí, que aparte Y con todo y todo Sí, es un diferencial Con todo y todo Sigue al aire Y aparte No sé si Estás el que me platicaba Que Haytovich Tiene el poder de Digo, estoy hablando profesionalmente No sé si he hecho algunas Porque ya se estudia privada No conozco en su trabajo No soy fanático de su trabajo Pero tiene el poder de Producir con dos pesos ¿No? Es un paté Dame cincuenta pesos Y te saco seis sketches De entrada Exacto De entrada Se lleva bien con todo el mundo Es un tipazo En persona Es un tipazo Tiene un humor súper ácido Y yo siempre le he dicho a Israel Si así salieras Si fueras así Le dice Isra Is 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 Si tú salieras así como eres Con tu humor así ácido Dice Bueno, pues como Pues la tele abierta Y tal Dices, bueno Pero le cae bien a todo el mundo O sea, bueno Es como complicadón Pero tiene muchos amigos Muchos Y entonces pues los invita A hacer los sketches Y es como Un poquito como Caño West Como que nadie lo soporta De manera pública Pero sus amigos cercanos Son muy Se mantienen muy bienes Muy aferrados Ajá Y entonces los invita Y hacen los sketches y todo Y pues de compas y tal Entonces tienes sketches Con gente de primer nivel Y no le está costando Pues tal vez tanto Como en otros programas O qué sé yo Como se maneja Saludo a mi querido Israel Jaitovich Y aparte creo que Esos programas Antes sí estaba muy marcado Que en las noches Era la programación Para adultos, ¿no? Ajá Entonces Ya era como un doble sentido Un tono de voz más alto Y todo eso Entonces la gente Estaba acostumbrada a eso Que ya cambió Ahorita Pues es que es lo que tú crees Porque nosotros estamos En una burbuja Pero la neta De netas Es que el grueso De la población mexicana Quiere ver Programas con albures Y con algonas Pero está evolucionando Creo que hay como muchas pruebas De cómo está evolucionando Y que hay públicos Y audiencias dispuestas A escuchar comedia Que está evolucionando Y obviamente el cambio Viene poco a poco Pero creo que en resumen En cuanto al tema De cancelación Creo que es una cuerda floja Sobre la que tú eliges caminar Lógicamente Por ejemplo Hablando de Jaitovich Salvo que haga algo En su vida privada No existe algo claro Con lo que puedas agarrar Un sketch suyo E intentar cancelar Entonces Hay quien elige caminar Por esa cuerda floja Porque previo a Life from Pachuca Hicimos unos focus groups Y la gente nos dijo Me llamó la atención El chiste Por el que te van a cancelar En unos años Y aún no lo sabes O intentar cancelar O cancelar para unos sectores Etcétera Y a pesar de eso Lo hicimos Entonces tú sabes Por la cuerda floja Que caminas Y alguna vez se los diga Comediantes que tienen Como un humor muy negro Que les digo Me encanta Doc Stangho Es mi favorito Doc Stangho Que es el mero mero Del humor negro Pero no es una celebridad Mundial Que llene estadios No es mainstream Y en cambio Seinfeld Ni una grosería En su stand-up Ni una Y ve la magnitud que tiene Y además Seinfeld tiene una característica Muy interesante Que es Él en su vida real Debe vivir Con fantasmas Grandísimos Debe ser un cuate Yo he visto mucho su stand-up Creo que es un cuate pesimista Creo que eso es lo que Define su personalidad Es un neuras Como tú y como yo Es un güey que Está con una sonrisa Pero por dentro Está como el pinche Larry David Nomás que Larry David Lo grita Por eso le cae tan bien Y por eso Creo que tú me decías Que Larry David Larry David iba a interpretar A George Constanza En Seinfeld Pues es un personaje Basado en él Porque se llevaba De la chingada Con todo el crew No, no La historia no está clara Aparentemente fue como Una idea inicial Pero luego Larry David Dijo mejor yo Me encargo de que todo Funcione bien detrás De las cámaras Tú actúa Y el personaje Que está basado en mí Vaya él decía Pues que lo interprete Un actor chingón Entonces Jason Alexander Es de primera Entonces fue un poco Esa decisión Pero con los años Lo lamentó un poco Larry David Por el maldito éxito Y luego sacó Curvy Enthusiasm Que es otra joya Y es la neurosis Y es muy de nicho De Larry David Es muchísimo más de nicho Pero las personas Que vamos a Larry David Y es lo que dice O sea Larry David Es HBO Decir groserías Hablar de cosas grotescas No le importa el mainstream Él lo que quiere Es tener su propia obra Y su propia voz Entonces eliges tú El camino como comediante Como pues ¿Cuál va a ser? ¿Y qué tal? Ay no me he divertido Tanto con Larry David Yo creo que Seinfeld es Yo creo que es mi serie Favorita de comedia Pero Curve Your Enthusiasm Tiene momentos Que me hacen reír Más alto Que ninguno de Seinfeld Este episodio Que está el vato De ¿Cómo se llama? El de Volver al Futuro Es Michael J. Fox Michael J. Fox Es brillante ese episodio Porque Michael J. Fox Tiene Parkinson Y todo el episodio Pareciera Que Larry David Se está burlando Del Parkinson Pero son momentos Que son Este Sin querer pues Entonces Por ejemplo Hay un ejemplo Hay un momento En el que le dice Es que hay un niño Que es su sobrino ¿No? Que es como Está muy chiquito Pero ya todos saben Que es gay Entonces le da algo Y lo interpreta La familia Entonces se lo cambia Y está hablando Y está hablando Michael J. Fox En público Sobre tener Como se llama Parkinson Y lo difícil que es Y lo difícil que es Y el regalo El regalo que le iban a dar Era un violín Un violín Eso es muy clave Entonces le dice ¿Qué le regalaste por fin? Le dice Le regalé un violín Y le hace Cállate Está hablando Michael J. Fox El güey le hace ¿Qué le regalaste? Entonces le hace Y Michael J. Fox ¡Mírenlo! Una vez más Burlándose de mí Estoy contando mi historia Y él se voltea con sus amigos Y le hace ¡Ay! Pobrecito Pobrecito Entonces Por ejemplo Diego Sanasi me decía Que no lo podía ver Porque es demasiada neurosis O sea Es la vida De un comediante Es explosivo Y el güey explota Todo el tiempo Es muy similar A Woody Allen Incluso Él sale de una película De Woody Allen Interpretando un papel Que es muy Woody Allen O sea Que es un güey de la verga ¿Sabes qué es Otra cosa interesante de eso? Que es un güey Con 450 millones de dólares Y de todas maneras Se pelea con el del restaurante De Sushi Porque le pusieron un camarón Menos a su arroz Muy Muy Bill Burr Muy Boicotea un deal De Julia Louis-Dreyfus Para un nuevo programa en HBO Porque está enojado Con uno de los ejecutivos Porque se robó su ¿Quién sabe qué platillo? No, no güey Neurosis De molesta mucho Que un güey Se estaciona en dos lugares Se va a Francia Con tal de No llegar a un lugar Con alguien Llega a Francia Y se topa Alguien se estaciona También ahí En los dos lugares Y se acaba la temporada Con el güey en Francia Así de que ¿Cómo que aquí También lo hacen? Sí Véanla Véanla Es una joyita No sé si tú me contaste Esta historia Y si sí me podías decir Si es real o no O X si no la topas O por C si no la Me encanta que tienes Tu grupo Yo Yo, sí Sí Es cierto que Integrante es tú Conoció Sí No, primero me metió Y lo estoy muy borró Ah, sí Es una persona de confianza Entonces para hacer un grupo contigo Ya lo habíamos comentado aquí Metes a una persona de confianza Y luego la sacas Ajá, claro Y ya tienes un grupo contigo Sí Y te mandas ideas Y series de televisión Y películas Documentales Súper útil Yo uso a mi ex Que la tengo bloqueada Pero es un recuerdo amargo Cada vez que entras Estel Sí, sí Estel Pero lo superas Porque te acuerdas Tienes tus notas Vas avanzando en la vida Ya te olvidé Que Jerry Seinfeld Conoció a Larry David Porque le estaba gritando Al público Mientras lloraba Porque no se estaban riendo De sus chistes Es real esa historia No sé No sé Esa sí no la conozco La historia que yo conozco Es que Seinfeld Fue un open mic Ajá Y estaba Larry David Ajá Y estaba tirando Chistes geniales Que solo estaban dando risa A Jerry Seinfeld Y la gente no estaba riendo Y de repente Larry David En su neurosis Se hartó Y le empezó a gritar Al público Son unos imbéciles No valen Madres Se bajó Y lloró en la chingada Y ahí Seinfeld dijo A este vato Lo quiero en mi programa No mames Hay que investigarlo Hay que investigarlo Algo que sí Que sí tengo muy claro De ellos dos Y que me gusta mucho contarlo Es Que cuando Seinfeld empezó Las primeras dos temporadas Les fue bien Pero algo que tenían De característica En general Es que el personaje Principal De la trama Siempre era Jerry Siempre en general Le pasaban cosas a él Más importantes Que a los demás Y Seinfeld tenía mucho El rollo de no sé actuar O sea yo no soy actor Y estos güeyes Son buenísimos Y la gente los ama Porque sus personajes Son más caricatura Y el de Seinfeld Era pues como un poco más él Entonces discutió Con Larry David Donde le dijo Hay que darles más peso A ellos Y Larry David le dijo No la serie se llama Seinfeld Y se tiene que tratar de ti Y dijo Es que se va a tratar de mí Si todos vienen Yo soy como el centro Del sistema solar Todos vienen a mi departamento A contarme las cosas Y yo me burlo de ellos Y ahí fue cuando Seinfeld Le reventó La tercera temporada Es Pras pras Para arriba Para arriba Y los otros personajes Casi siempre Son más protagónicos Que Jerry Seinfeld Imagínate que La generosidad Le da de regreso Ese exitazo How Larry David Met Jerry Seinfeld Lo estoy viendo Tú eres Yo sé que tú eres Muy fan De Seinfeld Y Seinfeld en general Aunque últimamente Está de un mamón Ya nada más Cualquier pretexto Es bueno para presumir Esos años de gloria De Seinfeld Pero siempre ha sido Como mamoncito Mamoncito O sea ¿Cómo se llama este periodista De los tirantes? Ah es Larry King Larry King Que en paz descansé Le mentó la madre Le supermente a la madre A Larry King Porque le dice así Bueno tu programa Lo quitaron de la tele ¿No? Y Seinfeld así de ¿Sabes quién? ¿Sabes quién soy güey? No me quitaron de la tele Decidí irme grande güey Nos vean hasta en Japón No sé el programa ¿Investigaste Larry? Sí ¿De verdad investigaste? Did you do your work? ¿Pero imputado? Sí imputadísimo Ajá Con ya sabes Con sonrisa de Buena onda Pero así de O sea ¿Investigaste? ¿Qué tal? Güey No le hablas así A Larry King güey No mames Y todavía de más mal gusto Cuando murió Fue al funeral Se lo dijo en la tumba ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde está la tele? Para que me busques Ya estuvo de mal gusto Eso ya Ay güey Ya pasó Yo también Yo hace un chingo ¿Te acuerdas? ¿De cuánto tiene que te conozco? 10 años 10 años definitivamente Y nos tocó Las primeras veces De estando podados Yendo a Querétaro Ajá Que era ir y regresar Sí claro Tú y yo Porque Jürgen Y Mau Jalife Sí se quedaban Ajá Sí claro Pero yo trabajaba Ahí no se había Ajá Y tú ibas a la universidad Es correcto Ajá Entonces yo se quedaba Y tampoco había mucho presupuesto Como para Andarnos pagando un hospedaje Era Me aviento la chinga Y ya el día siguiente Voy a clases con mi cara de idiota Y en tu caso a la oficina Con tu cara de idiota Sin duda Nos íbamos a ir con el cojo Que en ese entonces trabajaba En algo de cojo Ajá También Sí 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 Era de sistemas En ese entonces no era cojo No no es cierto Así es desde que conocimos Todavía no sobrevivía al cáncer Después ya Se la hacía chiquita la pierna No pues sí Sino que es stand up No no es cierto Tour de los 10 años Con el cojo feliz Cumplimos 10 años Exactamente la misma noche Y de repente era muchachoso Como el cojo De repente Y lo dejó hacer Porque nos burlamos de él Daba su show Y recargaba su Ah En el niés En su niés Así Y un día lo empezamos a hacer notado Y ya lo dejó de hacer Sí Sí como que se le acomodaba muy rico Se le acomodaba rico Pones el bastón entre los huevos Hasta que pues Es que somos mierda A mí me tocó En el aeropuerto Haciendo eso Nos burlamos de Nos burlamos de todos Nos burlamos de todos Todos los temas Ni modo que no estemos burlando de nosotros Tampoco estar rosteando Y ser mierdas Creo que ahí es donde El límite llega Cuando te la pasas Hablando mal de tus colegas Simplemente para sentirte mejor Y es algo que habíamos dicho Que le había platicado hace un chingo a Roque Si tú inviertes tu tiempo En estar hablando mal de una persona No ganas nada Porque simplemente te estás sintiendo mejor Al hacer miserable a alguien a tus ojos Entonces no ganas absolutamente nada Y eso te hace a ti miserable Porque estás invirtiendo tu tiempo en estar Bueno ya Sabes que es lo peor que además es el vivo Es similar a lo que te digo de Larry David O sea Si eres el más exitoso De todas maneras va a haber alguien que lo hace mejor Si eres el que lo hace mejor Va a haber alguien que Injustamente tiene más éxito O sea Siempre que Si piensas así Siempre va a haber algo Siempre vas a encontrar algo Que te va a molestar Y que te va a hacer sentir menos Y vas a necesitar estar Haciendo menos al que Segundo Y pues está mal Que siempre como somos humanos Vamos a estar tropezando O sea Siempre hay Cola que nos pisen todos Todo Pero si inviertes tu energía y tu tiempo En mal hablar de gente Y en estar feando Y en estar tirando mierdas Pero también lo dices porque lo hemos aprendido Claro Porque lo hemos hecho Lo hemos aprendido Porque claro que lo hemos hecho Pero un día me di cuenta de lo miserable que era Y justo leí un artículo sobre eso y dije No me cuesta nada cambiar esta parte de mí Y claro que es un humano Somos humanos y de repente caes en este tipo de chingueras Además es rico el chismecito O sea si alguien tanquea por ejemplo No es alegría, felicidad y nada Pero es chismecito Y mientras más importante es el show Más potente es el chismecito Eso no puedes evitar Pero una cosa es eso Y usted dice Que bueno porque es un pendejo Si en un show conjunto Como Coco ¿no? Que dice que disfruta En un show Sí que Coco lo disfruta Disfruta ver tanquear a alguien En su podcast Chequenlo en que chico Cuando fui me decía Es que yo disfruto ver a un amigo Tanquear en el escenario Porque se sube muy emocionado De que trae un chiste nuevo Y no le da risa a nadie Yo siempre le he dicho En el neurodisiánimo de eso platicamos Que es un villanito Que si tuviera más poder Sería una muy mala O sea de broma Sería una terrible persona Así empiezan los grandes tiranos Disfrutando el dolor ajeno Cuando eso no te detiene Y luego tienes poder Entonces ya valió madre Lo pueden ver en el episodio Pero nos decía Que se iría a la ONU Ajá Si fuera como Si tuviera una Un superpoder Una posición de poder ¿Cuál sea el superpoder? Y estaba Ray en el camino Y Ray empezó a ser Muy romántico Que siempre me dice ¿Por qué me imitas Como si fuera un alce gay? Entonces Ray empezó a decir Yo uniría a las personas Mediante discursos Y curaría enfermedades Y Coquito se le dice Lo que tienes que hacer es Yo iría Mi poder sería Que doblar así el dedo Y gente explotar Entonces Que se iría a la ONU Y elevaría alatoriamente Una persona así Pero que decía Ya maté a mi padre No, no, no Espérate, espérate Se iría a la ONU Ya imaginármelo No se votan Tienen un mes Para resolver El pedo Mundial Mundial Que hay O sea Hay mucha comida Y no está en los lugares correctos Que es una realidad Hay demasiada comida Y solo no está en los lugares correctos Hay demasiado dinero En pocas manos Tendría que estar en más manos Que eso siempre es lo que pasa Con un villano Él piensa que es bueno Él piensa que lo está haciendo bien En general En general Todos pensamos eso, ¿no? Claro Yo lo estoy haciendo bien Todos pensamos eso Y Este Y que resuelvan Todo el pedo del petróleo Y este La cosa nuclear Y si no resuelven Voy a regresar aquí Y voy a meter Y voy a matar a otro Entonces decía que Si no sucediera Un día llevaría a su papá A la ONU Y lo mataría Y diría Ya ven Ya me hicieron matar a mi papá Solo Coquito Ya ven como estoy serio Y traía unos shorts Y unos converse ese día Y decíamos Güey, si te imagino así Pero con una capa Siendo muy malo, güey Siendo una terrible persona Pero con capa Pero con capa ¿Cómo habrá surgido Que los superhéroes Usen capa? Realmente muy en práctica Muy en práctica Los increíbles Se burlan de eso Nadie Nadie usa capa Batman O sea, no Pero en la vida real No, en la vida real En la vida Batman O sea, pero en la vida real ¿Quién? Juan Gabriel usaba capas Y mira dónde está ahora León Larregui ¿No? León Larregui Mau Nieto Mau Nieto Ahí te trae capas Elvis Presley usaba capa Ajá Sí ¿Y dónde está ahorita? Pero Bueno, murió en un excusado Walter Mercado Usaba capa ¿Qué cabrón que Elvis Presley Murió en un excusado? Cagando de un par Yo quiero que me encuentren así Sí, ¿verdad? Sí Se me hace un Un gran último chiste O sea ¿Por qué no sale Richie del baño? ¿Por qué no sale Richie del baño? Lleva un día dentro del baño, güey Abres la puerta Y me encuentras tirado Con un excusado Con un asurradita ahí al lado Crayonazo Un crayonazo Un crayonazo Ajá Y es mi última manera de decir De irme así Porque va a haber una persona Que va a tener que estar llorando Vomitándose Y limpiando mi cadáver Sí, es cierto Alguien tiene que quitar todo Me tiene que quitar todo Tienen que bañar un Tal vez tienen que agarrar Una muestra de tu materia fecal Para ver si te envenenaron Ajá Algo así O sea Va a ser un desmayo Para quien me encuentre Y a mí me da mucha risa eso Y qué asco, ¿no? Porque va a oler Sí, no, va a oler a muerte Va a oler a muerto A caca, güey Justo por esto Uno elige hasta dónde Llegan las masas Yo sé que estos chistes Ya me limitaron, gente Ya hay una abuelita Que estaba viendo Neurosis Y me dijo Ya no vamos a ir al show De los 10 años con Cajónazo Pero a ver si sigue aquí Ya no vamos a ir A ver si sigue aquí la señora Para preguntar Yo no sé si en alguna biografía Especifican Si sí logró cagar O tal vez del esfuerzo Porque estaba muy estreñido Fue que le dio un caca Y se quedó la caca para siempre Ajá Para siempre dentro Si desentierras ahí Porque se ve unos huesos Ya ha pasado que dices ¿Cómo saco eso de mi cuerpo, no? Oye, porque si sí sacas Hay huesos Y una materita fecal Un coprocito ahí Porque si sí logras Un Mr. Hankey Tal vez el alivio Es lo que te da el infarto Porque como que te Como que Ah, fum Y ahí es cuando Rájale Pero tal vez fue del esfuerzo Y si lo logró Una muerte feliz Y si no Es una muerte muy infeliz Estreñido Y con infarto Sí Prefiero en infarto No más Un rey del rock Muy rey del rock Pero qué tal te cayeron Estas alitas Muy rey del rock Pero juror Terminó contigo Estamos hablando De tu tío rockero Atorado ¿Qué posters tiene? Tiene Tiene el de Pink Floyd De los culitos Ajá Sí, mi caso dice ¿No? Que están de espaldas las chavas Y tienen las portadas De discos pintadas Y se les ven las malguitas Sí, sí, sí Tiene a los vilos Cruzando la calle Siempre Sí O un este O un póster Así como de John Lennon Nada más Imagine O con Yocon O Make Love Not War Ay, chinga tu madre ¿Qué dices? O el de Crypt De Radiohead ¿No? Bueno, de repente Hay un toque más para acá Un tour de los 80 A 90 De los Rolling Stones Pero es cierto Lo que dice Rodrigo De repente Hay como un salto cuántico Radiohead Sí, casa Mirvana Pero decíamos que El Ultimate Peor es el Jim Morrison Sin camisa ¿Sí? De Doors Ese por favor Ya no lo compren Ese ya no Ya no lo compren Y sin ánimo Respetar a los microbuseros Es bien de estampa De microbusero O sea Ese lo he visto En un chingo De microbes El Jim Morrison Acá Pero muchos creen Que es Jesús Por eso lo Como ese meme Que me fascinaba De Marco Antonio Solís Que decía O sea Estaba así Y era como cuando Compartías cosas Más en Facebook ¿Se acaban de Facebook? Ahora se llama Meta No lo uso hace siglos Hace siglos No uso Facebook Como que llegaron Se llama sección amarilla Llegaron esos tíos Lo aprendieron a usar Y ya Y se volvió de la mierda Sí, aburrido Porque antes era divertido Antes era divertido Twitter también antes era divertido ¿Te acuerdas al mero inicio de Facebook? Sí Yo ya estaba Yo ya estaba grandezón Tenía 28 años Imagínate un señor de 28 años Apenas empezando No, no, no El chismógrafo La de Eli La de risas Fotos La chava que te gusta Eras metagodín Sí, ultramames Entonces también estabas Ya vio, colega ¿Vale? También estabas en MySpace, ¿no? Yo originalmente en MySpace Y Hi5 Yo también tuve Hi5 Y ICQ Antes Hi5 tenía esto de Mira las personas que más han visitado tu perfil Sí Yo lo hacía propuesto Visitabas mucho el perfil Visitabas mucho el perfil De alguna morra que me gustara Y ya así como ¡Lo va a ver! Algún día vamos a suceder Todos hacíamos eso Sí, sí, sí Todos hacíamos eso Es muy triste Pero ya Facebook no lo permitió Pero era más elegante Ordenado Ahora es un mugrero Sí Ya no entiendes Yo bien tío Ya bien grande No entiendo nada No, ya había dentro Todo desordenado Compartido con 80 personas Yo por eso sigo a mi amiga Cosas en vivo A mi amiga del kinder Del kinder la conocí Erika Buenfil La sigo en TikTok El meme decía Tenía Marco Antonio Solís Una foto del de así Y decía Sé que no me vas a compartir Porque te avergüenzas De tener a Jesús en tu muro Y lo compartían las señoras Lo compartían las señoras Que es imperdonable Una señora presumiblemente Debería saber quién es Marco Antonio Solís Exacto Más que un joven O distinguir, ¿no? Distinguir, ¿no? Decía A mí no me vienes a contar esas cosas Pero es que Es que es Ni siquiera se fijan en la imagen Sí, ya no O sea, es como lo de las El rollo de Aguas, no descarguen un archivo Que se llama Quién sabe qué Porque es una cosa del gobierno tal Mi mamá me las manda a mí Directo Oye Esto será en serio Yo no Una vez más Es un hoax ¿Un qué? O sea, no es cierto No te preocupes Y dice Ay, qué bueno que me dices O sea, que estaba preocupada Mi mamá por el mundo Porque a alguien le podía llegar Ese archivo y descargarlo Era un virus Que el gobierno te espía Es falso Te amo, mamá ¿Sabes este pego Que Marco Antonio Solís No es todavía Pero anuncia pirma Los tenis pirma No mames Es como la persona menos indicada Para anunciar pirma No creo que sea actual, Richie Debe ser de hace 10 años Sí, sí, sí A ver Pirma Pirma Pero nada como Alfredo Adame Anunciando calzones truenos Ah, calzones truenos Se le ve su Su Nada Su nada Su peringuita No, estamos hablando mal de alguien Ya no Ay, no, no, no Oye, pero si lo hizo Es como si a mí me criticas Por el Lonely Fans Critiquenme Si lo hice Hablen de mis imágenes Este cabrón se puso unos calzones Y los anunció Se le ve su nada No lo podemos comentar Solo estamos poniendo En la mesa una cosa Que ahí está No, que no está Ese es el problema Que no está No se localiza No existe Es como el átomo No se puede ver Es como la Santísima Trinidad Según muchas personas Existe Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y cómo está la cosa Que son tres? Nunca he entendido No Deja tú eso Este pedo del Ahora que estamos en diciembre A mí me traía el niñito Jesús Niñito Jesús ¿What? Niño Dios Es explotación infantil Para empezar Explotación infantil Y luego continuemos Porque ¿Qué pasa con los años? ¿Se convierte en el adolescente Jesús? Sí, en algún momento Tiene que crecer Se va Ajá Tal vez es como Peter Pan Y el adolescente Jesús Se va a poner celoso De lo que está entregando De que ¿No está el Play 5 papá? Yo también lo quería ¿Y qué le va a responder su papá? Cállate hijo Soy tú ¿Qué le va a responder su papá? Cállate hijo Soy tú Y llega una paloma Mira también Sí Y él es tú también ¿Qué? ¿Qué? Bueno Pero con todo y todo Tiene buenos ánimos Y baila el pasito perrón Y todo A pesar de la explotación Uy Te acabas cuando se puso de moda Que bailaba O a lo mejor Tenía la enfermedad Del guayaco ¿No? Ey 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 ¿Qué enfermedad tiene el guayaco? O sea no me acuerdo ¿Lo de la buena onda? Sí, sí ¿Lo de la prueba de versión? De que se quedan chiquitos Ah el guayaco Guayaco o Hasbula Descubrimos otro chiquitín Que no está Tal vez sin eso Pero es como raro Porque Jesús Murió y Fue sepultado Resucitó al tercer día Según las escrituras Ajá Según las escrituras Pero tiene la habilidad De transformarse en niños O sea es como él O sea era un clon Tal vez es un clon Que es perpetuamente niño Y entregador de juguetes En México En México Nada más Y cómo se transporta O sea Dios es como O está en todos lados Tal vez su pesebre Es como un hombre Ajá Como que se mueve En un pesebre móvil El pesebre así Lo va manejando así Así Toda la noche Dando regalos Eventualmente se siente En la sala Echarse un cigarrito Tiene los dedos así Ya no puedo con esto No es casualidad Sí, sí, sí Ya no puedo con esto ¿Te acuerdas del chiste De poemas, doctor? ¿Cuál? Es muy malo No importa En estos 10 años De carrera Nos ha encantado Siempre Platicar Mil mamadas Justo a lo que iba Con las adultas De Querétaro Fue que justo En una carreta De Querétaro Me platicaste Una Fantástica Que ibas con El manager De otra persona Que tenías Dos neurosis muy fuertes Con esa persona Que decía Que iba a llevar A su hija Al colegio Que es que Gon es un neuroticazo Si vas Si escuchas su show Es una persona neurótica Sí, sí, sí Bueno, pues sí me acuerdo ¿Quieres que lo cuente? ¿La del cole? Sí, o sea Es que vean las cosas Que le imputan a Gon Para que vean Llámame neurótico No quiero Justo no quiero hablar mal De él Porque no era Algo que hiciera mal No, evitemos Evitemos el nombre Y ya No, no, no Personaje uno No, no, no Es mi querido Jaime Morales Porque aquí se dicen Las cosas Sí, ok, ok, ok Y si lo ve que gusto Y que sepa que Tiene que checar Su autocorrector Es que Él y su esposo Que es Felipe Najer Adoptaron una niñita Y entonces Padrísimo Todos estábamos muy contentos Creo que fueron La primer pareja gay En México Que adoptó una niña ¿Sí fueron esos? Creo que sí Y también fue El primer pasaporte Mexicano Entregado A una persona A su hija Con dos papás Hombres También eso está muy chido O sea, Jaime Sí ha abogado mucho Por esos Oye, y también Las primeras vacunas Todo, ¿no? Porque como fueron los primeros Pues todo es lo primero La primera Que fue al kinder Bueno, los primeros Fueron a VIPs En familia Pero cuando empezó Diario Diario te equivocas Diario te levantas Y tienes un error Diario te equivocas Güey Está bien perverso Eso Tengo que hacer algo Diario Estás diario mal Diario la estás cagando Loco Entonces yo le contaba Yo a Richie le dije Yo creo que sí voy a tener Que esperar a que cambie Ya, que se vaya A la universidad Pero el tema es que Ahí va Rumbo a la uni Ahí va a estar el brother Yo no Cuatro años más Y si estudia medicina Fucking Y ahorita que estábamos Platicando de música Te decía que Gracias al sandinista De The Clash Yo estaba muy claro Con el punk Y escuché al sandinista De The Clash Y me di cuenta Que no importaban Los géneros Mientras tú disfrutaras Algo musicalmente Era lo correcto Ok Era lo ideal Mientras Ajá La primera vez me enojé mucho Porque yo escuchaba punk Y entonces me encuentro con Que el Sandinista The Clash Tiene disco Tiene reggae Tiene pop Tiene rock pop Tiene un poquitito de punk Muchísimos géneros Tiene hasta Ritmos tropicales Ok Y la primera vez Me enojé muchísimo Y yo dije ¿Qué es esto? Para esto gasté mi dinero Ajá Y el sandinista Me hizo darme cuenta Que cualquier música Que entre a tus oídos Está bien Y de eso estábamos Hablando ahorita Bueno no Que entre a tus oídos Que entre a tus oídos Y te agrade O sea que entre a tus oídos Y digas Esto me gustó Cuando entran a mis oídos Que te das cuenta Desde que pone algo En un restaurante Y dices Oye ¿Esa cuál es? ¿Esa cuál es? Es Sweet Child Don't Mind Cantaba en Bossa Nova Pinche naco O sea Eso sacar el Shazam En el antro ¿A poco no? Eso es como Lo tienes que hacer Así escondido Todo el mundo está En la bocina de la barra Aman la rola Y tú así Ah pero luego no agarra Tienes que hacerle como Que quieres que se callen Porque Entonces el pobre Shazam Se confundó Entonces sabemos que Lo que escuches está bien Si te gusta Frank Sinatra Si te gusta Bad Bunny Si te gusta Selena Todo esto O sea Hace música Y está bien Y es gente que se partió Todo lo que dijiste Me gusta Por poder hacer Buenos hits Lo que te haga sentir bien ¿No? Y un día En una de estas carreteras De tour Yo no estaba Pero venían escuchando A Mecano Ay Dios Cómo insistí Y la canción dice Luna quiere ser madre No me la sé Pero tú si eres fan de Mecano Y Jaime también Por favor cuéntame Esa anécdota Me fascina Me la contaste En una carretera De Querétaro Y Me la puedes contar Ahorita Estrictamente como Muy fan de Mecano Que soy Y neurótico Y neurótico Pero era un poco lo mismo Y además Jaime es mi tocayo De cumpleaños Y siempre nos felicitamos Nos queremos mucho Pero el nivel de confianza De poderle decir a alguien Algo es como distinto Entonces estamos Escuchando Mecano Nos encanta Entonces dice La canción dice Luna quiere ser Ahí yo me pongo Pero ahí los dos Dijeron Que esta canción A mí me ha cambiado Y los dos hablaron De mucho Que Los había cambiado Esa canción Entonces Empezamos a escucharla Y bueno La canción trata De una Chica Que Le vende Su primer hijo A la luna Cambio de Poder Tener un hombre Y entonces No entiende La persona Que canta Porque La luna Querría un niño Un ser humano Entonces dice Luna quiere ser Madre Y no Esa parte no es Esa parte no es Es Dime luna De plata Que pretendes Hacer Con un niño De piel Y me sigo Bello Bello Pero Le tocó Esa melodía Pero Jaime Lo que cantó Fue Pero Dice que una canción Que le había cambiado La vida No sé Yo creo que ya En tu mente No no Tú me habías dicho Que le mamaba Esa Que nos gustaba No Como yo me sabía La historia Fue que empezó a sonar Y dijeron así Que Uff Ma song Y le empezaron a cantar Juntos así De Luna quiere ser Ma Es que En la película En la cabeza De Richie Se puso más buena La anécdota Estoy estando Pero Luna quiere El canto Luna quiere ser No Dime luna De plata Que pretendes Hacer Con un niño De miel Bueno Pero un niño De miel Era dulce Era muy dulce Si él lo veía así ¿No? Jaime perdóname Perdóname Por viborear Que bueno que lo sacas Porque justo hablábamos De eso Ya esas cosas No hay que hacer No hay que hacer Pero yo creo Yo creo que se lo dije Eso sí yo creo que se lo dije Claro Es un neurótico Eso sí Porque eso sí yo dije No Jaime Ahí en el coche No Jaime No 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 Niño de piel Niño de piel Pero lo de colé Sí Lo de colé Pero sí Me dijo ¿Cómo te puede gustar Tanto una canción? Y toda tu vida Has pensado que el niño Es de miel Y ya veníamos en la carretera Y era la una de la noche Y te llega el pendejo Porque ya estás cansado Es que también es eso Era después de Después del show Ya Y te entra el pendejo En la madrugada O sea Te ha pasado A costar Si ya vas en automático Además fue Porque salió la canción Y eso acababa de pasar Una semana antes Entonces yo ¿Qué crees que pasó Rich? Nos entró el pendejo Y ya veníamos diciendo Como era un niño de miel Hola Lleno de abejas Resbalándose en la luna El niño de miel Porque la luna es plana Pero para acá Haciendo de su pan En la mañana Pan francés Comiéndose el mismo Meloso Ya te dijimos Que no te estés chupando Te vas a acabar Te vas a acabar Te vas a acabar Te vas a un pan En la frente Nunca vas a ser Un adulto de miel Ay que cabrón eres Richie Siempre he tenido Como ese tema Que cuando cuentan algo O cuando estoy haciendo Una broma de alguien Justo como En este tema de Ross Es como Quiero que esté aquí Quiero que esté aquí Para que se ría con nosotros Y sepa que no estoy diciendo esto Con dolo Que si él estuviera aquí Yo estaría Diciendo esto Para que nos reamos juntos O para que me diga Cállate la boca Chinga tu madre Perdón Tienes toda la razón Claro Alguna vez nos han partido La madre por chistositos Sin duda En la prepa En la secundaria Sin duda El rollo de que te estás burlando Pendejo Órale O sea Hay mucha gente Que sí No más no Me acuerdo Una chava Una vez Estaba yo En una albercada Sin ropa Clase media Clase media En los ochentas Is this Clase media En los ochentas Y estaban Estaba Un amigo mío Su hermana Una amiga de la hermana Y los papás De mi amigo ¿Estamos? O sea La familia de mi amigo Y una amiga de la hermana Y entonces de repente Yo estaba mamoneando Con que la mamá me decía Óyate Que has adelgazado Y yo sí Que no sé qué Soy un éxito Con las chavas Y ay Que no sé qué Y entonces como que Me siguieron la broma Mi amigo y el papá ¿Y a cuántas les gustas? A todas Que no sé qué Y la hermana dice A mí no me gustas Y le digo Bueno Porque tú eres lesbiana Hasta aquí está tu novia Y sí era Y no le había dicho A los papás No Se fue Corriendo Y la mamá Drama El papá No sabía Y no le gustaba la idea Entonces todo abrupto Por mi culpa Por andar de chito Por andar de chito Por andar de chito Pero ¿Por qué me anda diciendo Que no le gustó a ella? Mató mi chiste Mató mi chiste No se vale Era un heckler En tu vida Y acabaste con ella Muy rápido Es justo lo que dice Bill Burr En el especial Del Royal Albert Hall Que Somos comediantes Y entonces una vez Sacamos la primer risita Ya este sigue Este sigue Te sigues O sea Te embriagas de poder Y dices A ver esta otra Y a ver esta otra Y a ver esta otra Y nuestro punto de vista Y nuestra cabeza estúpida Es hasta donde se pueda Y justo te desconectas De la conciencia Y te desconectas Porque es El pasar No sé si te ha pasado Como con públicos muy buenos Que te dicen Pero échale el limón Mames Si quieres Puedes ir al baño Viejo Este programa está abierto No pasa nada Si alguien se para Los tioncitos Que ricos Oye ya no El güey que va en el coche Y dijo Ay la banda Ya no tenemos Quiero comer Ya no tenemos Quiero comer Por mi parte está bien Tienes la tarde libre El otro día El otro día me pasó Es que íbamos pronto A una boda De un amigo Este Estaba con tu asana Así Y toso así Pero se escuchó Un flemón Y el pendejo Me dice Oye Y este Para el viaje de la boda Vas a documentar Ese flemón Exacto Bueno No hay nada más bonito Que el rojo directo Así O sea que estás ahí Pum Ahí directo Eso sí que está bonito Sí cuando revieras En corto No hay más Manera de verlo Te lo dijo todo Ya nos reímos Lo que aprendí con la vida Es Ve con qué personas Pasarte más de verga Y ve con quién menos Y qué temas Exacto Porque hay muchos temas Que a ciertas personas Sí les van a Afectar A picar Y dices Qué necesidad Y hace un chingo Platicamos esto Si le dices algo A alguien Que en ese momento No puede cambiar Ajá Lo estás nomás jodiendo Güey ¿Para qué se lo dices? Así es O sea Traes esta chingadera En No sé Te hiciste un cambio De look Ajá ¡Órale güey! Y aparece David Bowie Que a veces Esa persona Bueno pero ¿El hijo con quién? No pero Un cambio de look Pues no es Una cosa perpetua Pero Pero mi calvicie Pero en ese momento No pero piensa que en ese momento No lo puedes cambiar Cuando me hacen chistes De que estoy pelón Pienso Encuéntrale más Chiste al rollo Porque eso Así va a ser O piensa que en ese momento No lo puedes cambiar Entonces estás impotente Ante la situación Sí es correcto Te pintaste el pelo de güero Y creíste acá Pero sabes cuál es el problema Dicen ¿Qué onda con el Slim Shady? Y ya Pero el problema no es Chale güey No puedo hacer nada ahorita El resto de la noche va a parecer Slim Shady Pero el problema no es las ganas de chingar El problema es la gente que está alrededor Que sabes que se va a cagar de risa Sí Ese es el tema Sacrificar de pronto Tu vínculo con alguien Porque sabes que se va a sentir de la mierda Pero los demás se van a cagar de risa Hay que saber Afortunadamente estamos en una comunidad En la que funciona bastante bien eso Entre comediantes todo bien Pero con los tíos güey Y hasta con los comediantes Lo que decías ¿Qué temas no tocar? También O sea O también porque te vas a poner a chingar No voy a decir nombres Pero me tocó estar en un camino Donde un comediante se bajó Y empezó a joder otro comediante Porque no le había ido bien Las primeras dos veces estuvo chistoso Ya después de media hora Ya dices neta Ya no era Ya güey O sea Ya sabemos que le fue mal Ya déjalo en paz Ya ¿Quiénes eran? Oye pero sí Sí, sí, sí Como que ni siquiera tiene como Ya resonancia con los demás Los primeros dos gases estuvieron chistosos Ya se volvió algo de joder Ya estás jodiendo güey Ya la persona está sintiendo mal Ya no es un chiste Ya no está funcionando Ya estás jodiendo Sí Por eso te digo que hay que diferenciar Entre las ganas de chingar Y las ganas de hacer reír a los demás Y lo digo Porque muchas veces Cuando se burlan de mí Por supuesto pasa Todas las veces Que convivo con comediantes Porque así somos Valoro mucho Que un buen chiste Sobre mí Haga reír a los demás Y es el momento Y es el momento en el que tienes que retirar Te retiras con el sombrerazo Y te da derecho Y además te da derecho A regresársela Sí Ajá Y lo que decíamos Hay un momento en el que sabes Cómo te rendiste Cuando la otra habitación tronó Te callas Y te ríes con él Ajá Punto Así funciona Muchas veces estás de ese lado O muchas veces estás de ese lado El otro día nos pasó Acéptalo Así es Mi queridísimo Isabel Fernández Me dice tetitas Isabel Fernández Me dice tetitas Entonces Entra y me dice Tetitas Y me empieza a agarrar Me empieza a agarrar las tetitas Y me dice ¿Cómo están mis tetitas? Ay tetitas Y le empecé a molestar Como que tiene la forma De una boneless Como que ella parece una boneless Le digo la boneless Ajá Entonces le empecé a decir boneless Entonces entro Tetitas Te traigo un blarciercito La habitación rió Ajá Y le dije Tetitas Te traemos una tinita de ranch Para que te sumerjas La habitación rió mal Isabel dijo Ya me callo Así dice Güey Sí Ya me ganaste Me ganaste Me ganaste Y dice A quien se llevó los aplausos hoy Lo digo donde puedo Y aprovecho La amo La amamos Amamos La mamamos Nos morimos de la risa siempre Y es una gran persona Isa Qué bueno que llegaste a nuestras vidas Ahora sí El desenfadado Es que siempre mamamos con pendejadas En estos 10 años que tengo conocerte Nos hemos juntado para hablar Idioteses Qué bien la pasamos cuando nos juntamos Sí Y estar Además cuando ya no se nos entiende Y estamos hablando de especiales de comedia Que yo no he visto Nada más nos vio Richie Este Yo antes me presentaba siempre de traje y corbata Completo el traje Bien O sea un traje nada de que No Carlos Muñoz O sea bien Sí Un traje bien portado Hasta arriba O sea esto es a botón Esto que ven ahora Es RBD No lo permitía yo Pero ni cuando estaba hasta mi madre de pedo No Y traje en Acapulco O sea el vato daba traje así Y aunque hiciera Daba show así Y aunque hiciera calor Comprometido con el look Lo cual está bien Es un look clásico de comediante Sí todo bien O sea la verdad es que me sentía cómodo con eso Porque fui Godín Hace tantos años Que pues era natural De hecho la primera vez Fue porque yo quería cambiarme de ropa Y no me dio tiempo Por una junta que se retrasó Entonces dije Sofía fue la que me presentó Fíjate Sofía Niño de Rivera Fue la que ella dijo Gonzalo Curiel Fue la primera vez Que me presentó a alguien en la vida Y Sofía Y yo le dije a ella Oye Este no vayas O le dije algo como de Comenta algo De que perdón por las fachas O sea como que yo pensé Que la gente iba a decir Que hueva de wey Tan elegante y tal Y no al revés La gente como que le gustó Porque justo me decían Te ves muy serio Muy formal Y dices cosas muy pendejas Entonces que chingón Y te gusta mucho Esa escuela de Dean Martin Ajá Yo soy muy clásico Así es Whisquito en mano Groucho Marx Y entonces pasan los años Y llega la pandemia Me destruye por supuesto Como a todos Y lo primero que dije fue Si yo soy Bueno ahorita estoy Desenfadado Ahorita me lo que vamos a decir Desenfadado Yo saco si Pañuelo No ahorita estoy mamando Camisa y corbata No Playerita o camisita Y jeans y tenis mamadores Que Slovotsky me dio Ahí una breve lección Y me dijo ¿Cuál es comprar? Y chingón Gracias a él Ya tengo mi acervo Ahora soy ese Entonces dije Si soy ese en la vida diaria Pues me subo así al escenario Y entonces el otro día Dije Me voy a poner una corbata Pero ya no me la quiero subir Hasta arriba No sé por qué Me nace dejármela así flojita Y entonces a Richie Se le ocurrió El look Desenfadado Que es Nomás desmenuzar Tú lo has visto Chingos a veces en los caminos Y tú también Agarraron los comediantes Un tema Y es muy divertido Porque a veces te subes A un escenario A tener un tema Que ya desarrollaste Que es ¿Qué pasa con los no sé qué? Les voy a decir ¿Qué pasa con los no sé qué? Pa 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 Análisis Conclusión Aplausos Si lo hiciste bien Listo A veces te ocurre un tema Y dices Lo voy a chuchalachar Entonces sales de lo año Y dices ¿Qué peor que los mijitorios Se llaman Urimex? O sea ¿Por qué? ¿Quién le pone una compañía Donde orinas Urimex? O sea es como Orinas mexicanas unidas Lo que sea Y no tengo Un punchline para eso Pero tengo algo para Para que empecé Para jugar Si están 5 comediantes Yo sé que van a estar Y entonces empezamos Con el análisis De la palabra Desenfadado Es que viene Ahorita Ahorita ya trae El look desenfadado Porque hace rato Lo hubieran visto Estaba enfadado O sea hace rato Estaba En la oficina Pegando gritos Todo rojo En el tráfico ¡No llego! Y de que No me va a dar tiempo De terminar el reporte No me va a dar tiempo De enviarlo ¡Quítese señora! Como comercial de pasillas Para el dolor de cabeza Como el papá Del juego uno Que tiene mil cartas Y está Está enfadado Está enfadado Muy enfadado Así han visto Esa portada clásica De uno ¿No? Del papá Y toda la familia Desenfadada Y entonces Llegas al lugar El ballet parking Aquí viene Y te bajas Y dicen Señor ¡Gone! Ni siquiera eres ahí Gonzalo ¿Qué onda? ¿Una chelita? Ay ¿Sabes qué? Sí Pero espérame No ha empezado el show No Empezamos como en media hora ¿En media hora? A ver Te acepto esa chela ¡Ay! ¡Listo! Ya estoy Desenfadado Pero nada más Decías Decíamos Y estaba muy cagado Que cuando sales De la oficina Que ya dices A la verga Todo Entonces Me la chupa El reporte Cabrón No mando ni madre ¿Sabes qué? Yo soy lo único Desenfadado De todo eso Es viernes Vamos a Fishers Y ya no regresamos A la oficina Vamos a comer Y no regresamos ¿Qué va a decir licenciado? Que diga lo que quiera Si nosotros no funciona El departamento Nos necesita Como decía Con el papa Que estaba aquí El mood bar Ajá Llegas El viernes a un bar O el jueves a un bar O el sábado a un bar Y entras al bar Así como Y volteas a ver Otras personas Que ya están ¿Sabes dónde también pasa? En el aeropuerto Cuando llegas al aeropuerto Y dices Tarde No sé qué ¿Qué es? Y tus amigos Te reciben en la sala Deja tú los amigos La gente Cuando pasas a otro nivel O sea tú estás En las estas Donde tienes que poner Tus maletitas Que es el nivel De la baratilla Y cuando por fin entras Que ya estás en el mundo De los que ya están adentro Esperando sus vuelos Hay gente caminando Tranquila con su café Están desenfadados Desenfadados Y tú apenas ¿Qué sala es? Enfadado Es que tengo una junta De negocios Ah está atrasado Listo Ya no estoy tan enfadado Ahora estoy Desenfadado De la CDMX Este En la terminal Dos veces que entras Y acá hay un restaurantito Donde hay como alitas Y hamburguesas ¿Sí ubicadas? Sí, sí Ese para mí es el Santuario de lo desenfadado En el aeropuerto O sea cuando me da tiempo Irme a sentar ahí Pedir una chela Y un algo Una torta O así Un chevagueta Ah como cuando vayas Con mucho tiempo Con tiempo Cuando logro eso Para cruzar Lo bueno es que no me tocó tráfico Entonces vengo bastante Y siento que me recuerdo A mis tiempos Godín Es ese lugar Que es como justo eso Una tabernita ahí Con sus chelas Con el tarro frío Ya sabes Te dan el tarro frío Las noticias de fondo Las noticias O un deporte Un deporte La repetición De Pachuca Santos Te toca sentarte Junto a un enchufe Y puedes conectar Tu celular Y si vas solo Le vas a decir Y chingan a su madre Todo el mundo Que nada más oyes ¿Te quitas? ¿Salsa verde roja? Sí Vamos a hacer Unos bungles Unos bungles Y llega ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi stand up? Te hice una bungles Aquí está Muy desenfadada Esa chica Bueno pues voy a subir El día de hoy A mi Instagram Que es Goncuriel Un video donde Richie explica No o sea Lo voy a subir el día Que salga Un video donde Richie explica Lo de desenfadado Por pasos Porque te grabé ¿Te acuerdas que estabas En el espejo? Estás Y luego ya Andamos Entonces ahí lo pueden ver Por si gustan Desenfadado Desenfadado Soy yo ¿Qué más tenemos? Hablando del El cine Sabemos que te gusta Bueno sé que te gusta Muchísimo el cine Sí más que nada El cine clásico Últimamente le he perdido Un poco la pista Con el rollo de que Algunas son en el cine Otras no O sea si eres ese güey Hay que tener cuatro plataformas Ya para ver las estrellas Ya no sé Ya pagas más que Pagar que Mega Cable O esas cosas ¿No? Ahora la programación Cablevisión Las plataformas Sí están cabrón Yo estoy feliz con las plataformas Estoy muy feliz Pero tienes todas Desde hace un chingo Todavía no tengo Paramount Plus Pero desde hace un chingo Se predijo eso Y dije Esto es lo mejor La neta sí es lo mejor O sea si tienes una oferta Que neta no teníamos En 2019 Es así O sea en 2019 Todavía era de Nada más hay Netflix Y no sé qué ver Si le recomendás algo a alguien Y si no está de Netflix No existía güey Y decías No mami Ya tienen en otros países Unas bien vergas güey La cosa es que Amazon Prime Todavía no pintaba No pintaba Y ahora es una plataforma Bastante chida Tiene The Voice Y es una Bueno ahora viene el LOL Que se ve que está increíble Oye Bueno LOL no se lo pierdan Están todos nuestros colegas Queridos y a veces Richie Pero Lo The Voice Qué locura ¿No? The Voice es una locura Qué frego nadie Creo que desde Breaking Bad Sí yo tal vez igual Tal vez igual Desde el Chavo Desde el Chavo Yo no me picaba tanto Con la serie Con esa sí me piqué mucho Muchos episodios Desde el Chavo El otro día Estamos hablando de Javier Barreche Javier Barreche subió Como Cuántos capítulos Tenían ciertas series Y salía La Rosa de Guadalupe Con 1600 En la actualidad 1600 Estamos hablando de casi 4 años Y El otro día estamos viendo Esa mierda en la oficina La cantidad de milagros O sea También la Virgen de Guadalupe Que no descansa Ahí trae a Jale Ahí trae a Jale La Virgen El responsable Chécate El dato está muy interesante El responsable es Miguel Ángel Erros Con 1663 episodios emitidos Y es un vato Que fue la voz de Peter Pan Wey O sea de morro Fue la voz de Peter Pan En la película de Disney En español Así de ñor está Tiene como 185 años Me decepciona Que haya envejecido La voz de Juan En Peter Pan Yo hubiera esperado Que fuera niño No hizo a Peter Pan Hizo a Juan Ah pues es el hermano mayor El de lentes Ah bueno Hizo a ese wey Y ahora produce La Rosa de Guadalupe Que es un chido de contenido Y me puse a leer sobre él Y el wey Está súper en serio O sea ya ves que nosotros Lo vemos diciendo Que chistosa La Rosa de Guadalupe No ellos lo toman así Es un programa Que hace conciencia social Pero sabes que últimamente Han surgido muchos memes De que dan tips Yo creo que dan tips De que las mamás dicen ¿Ves? Por eso tienes que dejar De estar con esos chavos O sea Que si ya en las familias Se sientan a ver La Rosa de Guadalupe Para que aprendan Es el regaño El regaño que no le puedes dar A tu hijo ¿no? Ajá Ve lo que te puede pasar Y si lo dice la virgen O sea si ya está como metido El tema religioso Todavía es peor paradigma Pero yo si Desde esa edad No sé ustedes Pero tal vez es porque Soy muy clavado de televisión Y cele Y cine perdón Cele Y cele Pero yo creo que Desde morro notas Cuando algo está hecho pinche ¿no? O sea a mí desde morro Me hubiera dado Un chingo de risa eso Y desde morro Hubiera dicho Que risa está pendejada Sí O sea pero por ejemplo Y gracias por los tips Yo solo hubiera dicho Gracias por los tips Rosa de Guadalupe Gracias por los tips Fue como mujer casos De la vida real ¿no? En ese momento Que seas también No no sé Es que Lo pienso más como Las telenovelas juveniles O sea por ejemplo Yo veía Amigas y rivales Bomba y En mundos desiguales Bomba y Siempre tan amigas Siempre tan rivales Ellas solo quieren amar Y pensar Bueno ya no va No me sabía esa parte No vamos Se mamut Gabá cantaba esa canción Yo veía esa telenovela Y la de risas Nos juntábamos Con amigos Y la de risas Que echábamos O sea sí entendíamos Que era comedia involuntaria Y de ahí salió El de Diego Schoening De la cocaína No es super viral Eso es soñador Eso es soñador Soñadoras de la vida Siempre comencé En mi casa había una televisión Y yo me tenía que chingar Y verla con mi hermana Ajá Pero pues Luego la comentaba Con mis amigos En la escuela Pero no sobre Contenido Comentábamos otras cosas Comentábamos otras cosas Claro Ahora que Ahora que dijiste Lo de tu hermana Me pasó algo bien interesante El otro día Yo toda mi infancia O sea yo toda mi vida Crecí Con el trauma Pensé que iba a decir Salí con tu hermana No No Nunca se concretó Un beso Based on a true story Un beso Marisa Que la queremos tanto Este No Yo crecí traumado Porque yo sentía Toda mi vida Que mi hermana Me obligaba a ver Caricaturas de niñas O sea como así De las japonesas En ese entonces Era Sandy Bell Alabel Gigi Como esas japonesas De niñas Que son como Telenobelitas Candy Candy Y así Y yo crecí con ese trauma De no Mi hermana me obligaba Y un día se me ocurrió Decirle Una reunión familiar Y mi hermana así de ¿Qué? Tú me obligabas A ver más Inyer Z Y a ver los Thundercats Y a ver quién sabe qué Y ella siente Que no la dejaba A ver caricaturas de niñas O sea el punto es que Nada más teníamos una tele Sí Eso causa muchos pleitos Si tú Tienes que hacer calendario Si tus hijos están Si tú eres una madre De familia Y llegaste hasta este momento Del episodio Mis respetos No sé cómo lo hiciste Sí güey Pero si tus hijos Sí güey Se están agravando A vergasos en la sala Ahí tengo una solución O quita la tele O compra otra tele Sí Mételos a cosas de algo Sí Pero si Si concentras tú A dos personas A un espacio Y la pandemia nos lo demostró A dos personas A un espacio pequeño Durante un mes seguido Llámense las vacaciones de verano Eventualmente Si son hermanos Van a agarrar la confianza Para agarrarse a vergasos Para aventarse a la tele Sí es cierto Por otro lado Por otro lado Es la ventaja De tener hermanos Te obliga a funcionar En sociedad Claro A lo bien Los hijos únicos Siempre salen así como de Ay no me gusta tal cosa Porque nunca Nunca tuvieron Un hermano Que le traté ¡Chingas! Sí exacto Mi mamá me decía Es que tus primos Se pelean mucho Y se peleaban muy denso Una vez uno noqueó a otro Así de noquearse Y el otro se despertó De noquearse Y agarró unas llaves Y se nos agarró Al otro A putados con las llaves Una cosa Guay Yo no sé cuál es el tema Bueno el tema es que Hay una tele A uno le encantan los videojuegos Y al otro le cagan los videojuegos Así es ¿Qué va a suceder? Va a haber encontronazos ¡Ya apaga tu chingadera! Y el otro noque va a apagar su chingadera Y ahí es donde arranca la naranja Y aplica para todo Cuando empezaron Cuando empezó internet Una computadora en la casa Y ahora mi papá se unía al juego Él también quería entrar a internet Y el dial up Entonces no podía estar el teléfono Desconéctense por favor Necesito hablar con Tere Mamá ya casi se bajaba esa rola Ah sí güey Tenías que esperar Que se bajara completa De una sola fuente De Napster Fíjate esto es antes de Soñadoras Digo antes de La Rosa de Guadalupe Esto es Soñadoras Que habrá salido yo creo que en 2001 2000 ¿no? 2001 2000 probablemente No sé me vale verga Dime O sea No recuerdo ver esta escena Pero creo que ahí te ríes Sí, sí, sí ¿Qué me vas a dar? ¿Qué es eso Tercoe? Pruébala Es cocaína Los sons están muy buenos Es una gloria Además de Diego Schoening Es de quien menos te canta Si hubiera sido al revés Aparte lo peor es que La televisión te presenta Todas estas cosas ¿no? Sí Si no sabías que era Dices Ese señor se veía bien emocionado O sea Se la están pasando re bien Que es la cocaína Oye en mi curso Es por leer Diego Schoening Se moría Pero otros amigos no Como este idiota dice que No mames En la escuela te ponían Transpotting Y decías Uh quiero entrar a las drogas Pero luego te ponían requiem Y decías Ya no quiero entrar a las drogas Este Este otro Me voy a meter un pasecín Porque ya me siento borracho Porque se me baja el cuete Órale Para que se me baje el cuete Pero antes Una tachita Pero antes Una tachita O sea este voy a acabar Informar que si te das coca Se te baja el cuete Y que puedes combinarla Con una tachita Oye ya hace poco Hace poco Este Creo que la Rosa de Guadalupe También presentó El de los chocongos Bueno Bueno es uno de chocongos Ajá Pero creo que ese fue patrocinado Yo vi un reportaje Ya televisa Dice ya venga De un reportaje en TV Azteca Y la verdad Si decía muchas cosas muy ciertas Sobre los chocongos Lo que pasa es que Para muchas personas Puede ser algo muy divertido Y que hay que utilizar la chingada Pero claro que te puede Desatar una pincha ventana Por la ventana O sea es una droga Que es impredecible Porque es Un ¿Cómo se le clasifica? Es un este Alucinógeno Alucinógeno Entonces Y es un psicoactivo Psicoactivo Entonces hay gente Que puede reaccionar Bastante mal El artículo El reportaje El reportaje Implicaba esto Ahora También el reportaje Decía Entramos a Instagram Y pudimos contactar De la manera más fácil A un dealer de chocongos Para en la tarde Nos los estaba entregando Yo decía Yo soy un pinche psicopatita De 15 años Que le vale verga la vida Y odia a sus papás Como lo que ha sido Estaría tomando nota De este reportaje En vez de espantarme Estaría diciendo ¿Qué? ¿Qué? No sé si esto Ya estás mandando un mensaje Oigan el viernes Hay que Tragarnos esto No importa gente vesteca Y no me lo van Pero no será que No será que la persona Que de todas maneras Lo va a hacer No necesita que se lo digan En la rosa de Guadalupe Para encontrarlo O sea creo que es Creo que es Y es parte de lo que Nosotros hacemos Es importante poner las cosas En la mesa como si son O sea Y de cierto modo Si te dicen ahí Es fácil de obtener Tú lo puedes lograr Hazlo y si quieres Pero vas a acabar así Y toda tu familia decepcionada Y la virgen de Guadalupe Te tiene que salvar Porque si no pelas Y te recuerdo Y te recuerdo Que la vida real no existe Y a ti si te va a cargar La reata En una de esas Ayuda un poco Y la familia Que también Tienen O sea los niños Los chavos que crecen Como muy cobijados Por los papás Que tal vez por alguna razón Psicológica Estén más sanos Tengan menos propensión A eso De todas maneras No lo van a hacer Aunque ahí se los informen Claro Es como lo que dijiste Al principio Tú y yo estamos En una burbuja Hay una sociedad allá afuera Que probablemente Si está utilizando La rosa de Guadalupe Para educar a sus hijos Sí desafortunadamente En mi casa era Apaga eso Ponte a hacer algo productivo Allá hay una cámara Ponte a grabar algo ¿Te gusta eso no? Quería ser chef Hazle el desayuno A tus hermanos Aquí hay chimichurri Aquí hay chimichurri A mí me tocó Que en la esquina De casa Donde viven mis papás Había una Un localito De alcohólicos anónimos Y Era el ejemplo Perfecto No necesitábamos ver La rosa de Guadalupe Porque si pasábamos Ya había un cuartito Donde todos sabíamos Que de repente Se escuchaba Como les gritaban Muy feo A la gente Que entraba ahí Entonces decían Sigue tomando Y te voy a llevar A la esquina Cabrón Oye ¿Por qué les gritaban? ¿Cómo funcionan Alcohólicos anónimos? Creo que depende De la sesión Justo el otro día Hablamos con Cocón Al principio de entrar Como que si te ponen Una regañiza De que Ya echas a perder Tu familia Ya echas a perder Depende del padrino Depende del padrino Hay muchos lugares O sea Si tú entras a Oceánica Solo te van a dar Otras drogas Para que te caiga Pero ¿Cuánto cuesta Esa chingadera Domingo? Si te meten Un anexo Si te meten Un anexo Solo te van a agarrar A madrazos Tres meses Creo que Los doce pasos Es algo más Como de trabajo interno Y terapias Y como pedirle perdón A la banda Y darte cuenta De que estás Como No creo que nada más Es gritarle a la gente Creo que Los doce pasos Formalmente Y lo hablamos con Cocón Sobre el padrino Barney Y como todas estas Figuras de padrinos Que son como más Útiles Te pueden guiar Por un mejor camino Y Justo estaba viendo Ayer te recomendé Hace rato Crashing De Pete Holmes En HBO Y Pete Holmes Viene de Como de un origen cristiano Entonces viene este debate De repente Entre un comediante Que es muy ateo Y una persona cristiana Y dice Es que El pedo que tengo Con los doce pasos Es reconocer Que existe una voluntad Que existe una fuerza superior O sea ¿Cómo chingados Lo voy a hacer Siendo alcohólico Si soy ateo Y no puedo reconocer Que existe una fuerza superior Y es un argumento Que utiliza Dock Stamhoff Que siempre dice Y ahí voto yo El programa De Alcohólicos Anónimos Y la respuesta Me parece bastante Interesante La que utilizan Que la voz La tiene una mujer En ese momento Que es Algo existe Que es superior a ti No digas Que es Dios Y por eso Los científicos Se la pasan Investigando Y buscando Y viendo el universo Y nuestro origen Entonces Tienes que reconocer Que aunque no exista Una fuerza superior Que tú reconozcas Como Dios Puede existir Una fuerza superior Que exista sobre ti Y te rija Que se llama El mundo existiendo Y tú probablemente Jodiéndolo Esa es la fuerza superior Ese es el ser superior Que puedes tú utilizar Para empezar a cruzar Los doce pasos Si estás En ese caso Del borde del alcoholismo En el que ya estás Arruinando a tu familia Mandando toda la verga Cagando reuniones familiares Etcétera Etcétera Haciendo un activo En tu trabajo Etcétera ¿Estás diciéndome todo esto a mí? No Lo estoy platicando contigo Que pase la mamá de Gon Que pase la mamá de Gon Para que empiece la intervención Bueno pues sí Gon Unas cartas De hecho Güey ¿Por qué crees que hay tanta gente aquí? Güey ¿Pensaste que quiero a Domingo aquí? Güey Domingo te trae una carta Cabrón Ha estado llore y llore Ha estado llore y llore Güey ¿Por qué crees que viene de panzi Con una sudadera azul? Está blue Domingo está chibi Pero sí De hecho Creo que la fuerza superior Que es innegable Es El destino Impredecible O sea que de verdad Puedes Ahorita está de toda madre Y dentro de cinco minutos Vivir una tragedia Y no lo puedes controlar Te puedes cuidar Lo más que puedas Hasta algo va a pasar Todos los días Hay problemas que resolver Creo que eso Que nos mantiene también Solucionando problemas Y tratando de salir adelante A pesar de ellos Es la fuerza superior De la que me agarraré algún día Cuando tenga que ir alcohólico Y lo que luego me dijo Mi terapeuta es Sí güey Todo está bien Hasta que no Y siempre pasa que no Todo está bien Hasta que no Y puedes estar Un año Estando bien Güey Y te puedes aventar Dos meses de peba Si quieres Y todo va a estar bien Güey Hasta que no Hasta que no Hasta que un día Te caes Te abres el hocico Güey Hasta que no Todo está bien Hasta que no Güey Hasta que se te va de las manos Hasta que se te va de las manos Y sucede constante Y son las famosísimas Lo que pasa es que el mexicano Siempre premia mucho el alcohol ¿No? Las anécdotas de peda Es bien Si el cuerpo lo sabe Güey Como que tengo una sed Aquí Y me está Y llegan las anécdotas de peda Y venía este güey Vomitado atrás Y nos para la patrulla Ya todo está bien Hasta que no Y pueden ir empeorando Según la persona Y el toxicismo que manejes Y ahí es donde tienes que atender Y ahí es donde tienes que medir Hasta dónde llegas Y cuándo decides llegar hasta ahí Y también Y cuándo estás dañando gente Totalmente Y también Sí previene muchos problemas Ser una mejor persona O sea Procurar que la gente a tu alrededor Tenga lo mejor de ti Que seas Como los cuatro acuerdos ¿No? Intachable con tus palabras Entonces ese rollo Lo que decías de los chismes De burlarte De hacer menos Pues todos lo hemos hecho Y hemos encontrado consecuencias Que son Siempre negativas O eres esa mierda O la persona se enteró Que andabas de mierda Etcétera Y entonces ahí es cuando O tal vez O tal vez te metiste a un juego De un grupo de gente Que hacía eso Y de repente ya te embarraron de algo Pero sí sabías Normalmente Claro Entonces yo creo que Hay que cuidar eso Es lo que más Podemos prevenir los problemas Pero sigue siendo Totalmente impredecible Sí Qué bárbaro Hay una reta bien chida De los Maccabees Que dice Si no tienes palabras Amables que decir No las digas Por más te he cargado La verga No tengo palabras Amables que decir Hay otra Mejor me callo Hay otra frase similar Pero más práctica La de Calladita te ves más bonito Pero eso es como Viene de una época Machista horrible Bueno calladita Cierra la boca mi hijita Cierra la boca mi hijita No te doy el otro Salió más cabrón Qué bonito Pero sigue siendo machista Porque es Ah ese güey salió más cabrón Qué bonito mi hija ¿Verdad? Esto es el machismo Ahí está Ahí está En nuestra sociedad Estamos Siendo esa parte De la sociedad A la que le toca El cambio El progreso Etcétera Sí ahorita Ahorita estamos viendo La pugna La transición Es una transición Que es más rápida Que la que vivieron Generaciones anteriores Que viene ya Muchísimo más actualizada Que viene una generación Que está respondiendo Muchísimo mejor Y levantando la mano Y diciendo No me gusta que me digas Etcétera Y estamos específicamente Hablando de La palabra La voy a citar Nada más Para el uso Y el contexto De esto que es La palabra Puto Ah si vamos a hablar De eso Está bueno ¿Lo mencionamos? ¿O nos lo llevamos a Patreon? No, nos lo llevamos a Patreon Nos lo llevamos a Patreon Ok Quiero que sepan Que esto no es una crítica Al uso Perdón Al desuso Al desuso De esa palabra Sino Lo que quiero hacer Es como un análisis Honesto De lo mal Que está Seguirlo utilizando Y como nosotros A mi consideración Y eso es lo que pienso yo Vamos a hacer De las últimas generaciones En seguirla usando Dentro de espacios De broma Y con personas adecuadas Pero no deja de ser Una palabra Grave Pero Y culera Con contexto O sin contexto De hecho es grave Es grave Es una palabra grave Porque tiene la La sílaba Con el acento Qué viejo Vámonos a Facebook Pero 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 es Realmente una palabra Que debe dejar de usarse O No tanto Eso es lo que vamos a discutir Y nada más Antes de irnos a la discusión Quisiera decir que Cuando la utilices Recuerdes que Hay gente Que fue el último Que escuchó Antes de morirse Lo mismo que la palabra Con n Entonces Que en nuestro país No es un caso Pero Aquí es un caso Esto Entonces cuando la utilices Es un reflexionazo Dicho esto Ámanos a Patreon Oye Nada más antes de que nos vayas A Patreon Hablando de las últimas palabras Que escuchaste El otro día Se cayó una amiga Por las escaleras Enfrente de mí Horrible Se podría haber muerto Donde estoy río Porque gracias a Dios No se murió Y luego ya nos reímos de todo Pero si hospital Y todo Porque se parteó la pierna Horrible Pero nos moríamos de la risa Porque yo le decía Es que si te hubieras muerto Tus últimas palabras Hubieran sido A la verga Cuando has chocado Lo último que dices Es No mames Claro Cuánta gente Verga 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 O no No pendejo Espérate Suelte eso Oye Te acuerdas Había El albañil Las últimas palabras No eufemio No muevas el andamio El cojo feliz Tiene un beat muy bueno Que decía Quiero que las últimas palabras Sean algo chingón Antes de hacer algo chingón O sea Poder decir Deténme mi chela Vamos a Patreon Este Y Nos vemos banda Ahorita seguimos Estás cansado De que tus papás Te digan que eres un donadie Pues ve ahora Y róbales la tarjeta De crédito Porque por Dos cincuenta Dólares Puedes tener crédito Como productor De neurosis y ánimo Episodios completos Y antes de que salgan ¿Quieres irte más lejos? Por seis dólares Puedes tener episodios De ñam ñam extendido Más lo mencionado Anteriormente Guau Ñam ñam extendido ¿Qué se ve? ¿Qué se dirán Mientras se está comiendo? Es el ñam ñam Que no conocen todos Socio Socio Porque estamos en una época De ser inclusivos Por once dólares Tienes acceso a todo Lo anterior mencionado Que es crédito Como productor Episodios completos Episodios antes Ñam ñam extendido Ñam ñam antes Meet and greet Live mensual Descuentos en merch ¿Qué más quieres? ¿Que te manden un pedazo De mis uñas cada mes? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Descuento en merch Permanente además Porque siempre estamos sacando Merch como estas Que se acabaron rapidísimo Siempre se nos ocurren Ideas loquísimas Sí Somos los jefes Regresamos de Patreon Oye Confesiones Hubo confesiones Y en el proceso De las cosas Que me estabas diciendo Del origen de una palabra Aprendí Y creo que ya no sé Si estoy dispuesto A utilizarla Incluso Dentro de puertas Por el origen Que reflexionamos Y tenemos un montón De cosas O sea Chingada madre Puta madre La verdad es que yo Utilizo mucho El puta madre Como expresión Y si lo reflexionamos Bueno Insistiendo Estamos en un proceso De evolución Pero sí Nuestros nietos Nos van a voltar a ver Y van a decir No puede ser No es imbéciles retrógrados ¿Sabes qué también van a decir? Estamos evolucionando Tenían empleadas domésticas O sea Y que vivían en su casa O el tema de Ahorita criticamos Tu esclavitud Pero no Pues es que ¿Cuánto se le paga A la gente del campo Por estar trabajando 12 horas Seguidas Haciendo lo mismo La gente que está Encerrada en fábricas Amazon Uf Ya no sé ni por dónde ir Ya se vuelve El podcast Del afronismo O sea Es impresionante No calculamos Lo que ahorita Estamos haciendo Incorrectamente Y que otras generaciones Van a decir No lo puedo creer Es correcto Así es Y así va a ser siempre Oye Grababan pedos Grababan sus programas Hay un chiste De un comediante De China En Netflix No me acuerdo Como se llama Pero que dice Que el internet Le parece muy extraño Que cree que vamos A ver el internet En el futuro Como fumar ahorita No puedo creer Que dejábamos A niños No creo Podrían que dejábamos Internet cerca de bebés Había mujeres embarazadas Como los anuncios De tabaco Antiguos Que es Échale el cigarro El humo en la cara Con eso la seducirás Y sale así el güey Y la chava De veras Todo lo de Mad Men Y todo eso Que es como de ¿Cómo le hacemos Para vender También había Muchísima publicidad Machista Mira cariño Al menos no quemaste Las cervezas Sí O rollo de ¿Cómo hacer feliz A este señor Para que cuando llegue A la casa Te quiera Te siga queriendo Prepárale la cena Haz no sé qué Limpia con la aspiradora Todo ese asunto Ya nada En la cara de publicidad Hice una Una investigación interesante Sobre la evolución De la publicidad Y cómo en ese entonces Existen esas cosas En algún momento Las llegué a publicar En mi página Como reflexión Y la banda No las tomó De manera correcta Alguna marca me dijo Borra eso Y yo dije No pues que en ese entonces Estudiaba publicidad Y le dijiste Y por eso lo puse ahí Como de A ver cómo reacciona La gente Para parte de mi investigación Y le dijiste Además espérame En nueve años Ahí sí de verdad Me voy a ver mal Con algo que voy a decir Espérame ¿Crees que tengo Verborreada? Todavía ni empiezo Todavía ni Empiezo Finalmente Que cerramos Hablándolo Del Macbook Bueno ¿Querías hablar Del GoliFans? Promociona Muchas gracias Richie Bueno pues me volví loco Un día dije De broma Voy a abrir mi OnlyFans Porque estaba yo Burlándome De la gente Que tacha De putas O pendejas A las chavas Que abren su OnlyFans Entonces un día Que se puso como Trending topic Y tal Yo dije Que todo mundo En la pandemia Pinches putas Pendejas Abren su OnlyFans Porque no tienen Nada mejor que hacer No saben hacer otra cosa Pero bajita la mano Hay unos números En las páginas De pornografía Y en los OnlyFans Que dices Entonces yo dije De broma A ver Siendo que esa misma gente Está ahí dentro Por supuesto Entonces dije ¿Por qué Tendría una chava Que ser puta O pendeja? O sea por ejemplo Si yo lo hago Que soy un financiero Convertido en comediante Estudié sistemas Lo dejé para dedicarme A las finanzas Lo dejé para ser comediante Mi vida ya vale madre Da igual Puedo sacar un OnlyFans ¿Qué me van a decir? Si yo tengo mi profesión Que soy puta Que soy pendeja A ver Lo hago No sé qué Pero soy financiero Y de la nada Un montón de gente Dos grupos principalmente Los gays Sí, sí Ábrelo Que no sé Que te queremos ver Que no sé cuánto Que yo dije Ay tengo esa afición Y no lo sabía Y las feministas Sí Este güey sí sabe Tu cuerpo Tu decisión Que no sé qué Me empezaron a apoyar Entonces vi el apoyo A las feministas Y en chinga Pero en chinga Me metí a borrar Todos mis chistes Contra las mujeres En todos mis tweets Cuatro horas y media Lo que Chumel nunca hizo Lo que se le olvidó hacer El príncipe de Chihuahua El príncipe de los miedos Le mandamos un abrazo Y el caso es que Abrí mi cuenta Me puse a hacer ejercicio Me sirvió de pretexto Sí, ahorita que te toqué Dije Gracias por Sobre todo Gracias por tocarme Y el caso es que Ahí está Onlyfans.com Diagonal Goncuriel Efectivamente Pueden ver todo esto Sin ropa Y estoy súper feliz De hacerlo Porque no me quita nada Ya descubrí que Profesionalmente Pues no me está afectando O sea como que pues Como comediante y todo Pues no tengo ese rollo De qué va a decir el licenciado Ahora Si sí lo tienen No es fácil O sea es fácil para mí decirlo Pero yo lo pensé mucho Porque mis shows corporativos Son mi principal negocio Que aparte Mi principal negocio Perdón que te interrumpa Todo diciembre Ahorita lo traigo Chingón Pero sé que tienes Algo que admiro mucho Que es que tienes Dos versiones de tu show Y una es con groserías Y otra es sin groserías Para cuando un corporativo Te pide que no digas groserías Así es Bueno de hecho en general Ya no digo groserías En los corporativos O sea ya lo tengo formateado así Y además lo hago local Reescribiste tu mismo show Ajá Por ejemplo Como evitas groserías O sea escogí bits Que no dependen Bueno en general Procuro que mis bits Nunca dependan de la grosería En general A la Seinfeld A la Seinfeld Pero sí digo groserías En los shows normales Pero una vez Unas tías Que no querían ir a mi show Porque qué irreverente Y qué grosero Les dije Si no digo ni una grosería Van a ir Y sí fueron Entonces fue maravilloso Ay la motivación Fue la familia Y sabes que Cute Esto está cute Está bonito Yo pensé que era El pedo económico En ese momento En ese momento Dije ¿Cómo convierto ¿Cómo convierto esto en dinero? Todas las marcas Que se han quejado Ya no se preocupen ¿No ves el cuello blanco De mi camisa idiota? I'm a Wall Street Men Y entonces sí Lo adapté Y pues encantados La verdad es que Tengo muy buenos resultados Y ese es mi principal negocio Y me preocupé Y gracias a quienes me contratan Y la preocupación Con el OnlyFans Era Si saben que hago eso Igual no me contratan Pensé dos cosas Primera Si no me quieren contratar Por eso Entonces yo tampoco Quiero trabajar con ellos Exacto Y segunda Si me entero ¿Cuál fue la marca Que me rechazó por eso? El putazo que les doy En Twitter Y deja todo eso En tu OnlyFans Te puede hacer como Me he visto con la pinche marca ¿Cómo está? Ahorita que estamos hablando De movimientos retrogrados Te acuerdas cuando No recuerdo la marca Y sabes que mejor Ni la digo Que decía Tómate una foto Con tu tampón Siendo creativa Sí, cómo no Ahora salió otra Que Sanás hizo Nos acaba De Wolverine Hizo así O sea hizo todo un post Porque se volvió en tendencia Porque todas las mujeres Están diciendo ¿Quién fue el imbécil Detrás de esta campaña? ¿Cómo que tómate una foto Con tu tampón Siendo creativa? Ahora salió uno De que un papelito Abres la toalla Sanitaria Y hay un Como papelito ahí Cuadradito Que pues No sé por qué Pero siempre está ahí Nunca he usado una Y ese papelito Dice Ovulando alto Entonces En Twitter Fue una tendencia Como de O sea Estás en la chinga Te está bajando Todo mal El peor humor Me lo decías tú también O sea Tú me lo dijiste Porque lo dijo Una colega mía ¿Quién era? Colega nuestra ¿No te acuerdas? Creo que era Poli El caso es ¿Qué chingados Te voy a decir? Y en Twitter Todo un pedo De esto lo hicieron hombres Este pedo No hubo ninguna Mujer ninguna Se lo dijo otro hombre Que dijo Wow Claro que sí Como vibrando alto ¿No? Sí Venga A las chavas Es eso Ahora tuvieron su putazo De focus group Este Ahí está Y es por hacer Las cosas a la antigua Porque claro O sea Ya te expones Ya sacas el producto No sé qué Ah no Por no hacer las cosas A la antigua Porque ellos pues No tenían esa prueba Las marcas son así Entonces Bueno A final de cuentas Sí Cuando quieres ser El tío cool Que lleva con unos Cariba y coolers Para ofrecérselos A los chavos Es cuando más Vales mal Es cuando Cuando más Y lo digo en el show Cuando das amor real O tienes una intención honesta Se nota que es honesta Y es real Cuando la das De una manera fingida La gente lo detecta Y ahí es cuando la gente dice Híjole Me estás queriendo ver la cara De estúpido Y no la tengo Sí O simplemente O sea No sé si tan lejos Pero simplemente como de No me vibra auténtico Claro Y es también parte De lo que decíamos De lo desenfadado Que es como Uy ya Sé tú Qué importa Sí Los políticos Cuando graban anuncios Y tienen acá Ah me lo dijiste tú ¿Verdad? Que se toman la camiseta Para que veas Que están trabajando Ajá Que andan ocupados Qué chinga Ya llevan toda la jornada Ay qué cansado Pero sí O el meme que salió Que se meten a comer a mercados Para que veas que son Sí Cool Ah lo de la Sheinbaum ¿No? Que fue Que fue allá a comer Un puestito De no sé qué Me encantan Qué ricos tacos Ah lo subió Ay no No Ah no Ese sí lo hace real Ese Ahí te va Y ya sé que no me cae bien Y nada ajeno A los partidos políticos No me cae bien Ninguna persona En la política Pero ese sí se me hace real El AMLO Es bien garnachero Porque ha sido constante No es un güey que se sube Y se pone ahí Como el taquito de Anaya Que se hizo viral No Al AMLO Cada pinche fin de semana Lo ves ahí en una fonda güey Lo ves ahí con la ñora Ya no lo hace tanto Ya no lo hace tanto Antes era Estos son Los auténticos Wichimiles Sí Era su ñam ñam güey Tenemos Amlo y yo Tantas cosas en común Domingo dice Que Que las mañaneras Son como su neurosis y ánimo Así como Solo se encuentran En la región De Acacomulcumulco Veracruz Los famosísimos Achicopalengas Los demás Lo que diga mi dedito Vengan con Leti Vengan con Leti Aquí está Ella es trabajadora De ahí se hubiera Que le preguntaba a su hijo Que tal están Y decía como Tan chingones Que le respondió Jesús Ernesto El chucho Ernesto Le respondió Tan chingones Y yo digo Que No que están buenos Ay la neta Eso es como el peña Me cae bien Porque está chito chito Había una cuenta De Instagram Había una cuenta de Instagram Que se llamaba Amlo comiendo Y eran Pues fotos De todos los lugares En los que comían Amlo Y tenían muchas 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 fotos Es del ñam ñame extravagante Total que la palabra Puto No 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 tiene caso No No es Fíjate Nosotros que somos comediantes Una de las reglas Que siempre nos ponemos Es Lo que digas O sea Tú cuando haces stand-up Tienes que ser culero Porque te estás burlando De cosas Entonces Tienes que ser culero Ahora Bien hecho Bien blindado Hasta la gente De la que te estás burlando Podría reír Que eso es así como El máximo Exponente De un stand-up Lo que había logrado Chappelle Hasta que ya agarró Mucho poder Y en este último Se le pasó la mano Pero Ese rollo Es importante La regla de oro Tiene que ser más chistoso Que culero Claro Cuando tú le dices Puto a un amigo Cuando tú le dices Puto a un amigo Porque no se quiere Tomar otro whisky Es como Realmente vale la pena Usar una palabra Que está ofendiendo Al 10% de la población O no sé No conoce el porcentaje Pero de nuevo Una población Que ya levantó la mano Y dijo No me gusta Que me digan así Se los agradezco Gracias Aparte como Con el movimiento LGBT Como que hay mucha gente Saliendo del clóset En una de esas Es el 50% de la población No lo sabemos O sea Como que De repente Dices Cuanta gente Se ha casado Cuanta gente Ha fingido Cuanta gente No ha ejercido Su sexualidad O se ha vuelto sacerdote O se ha enclaustrado En la soltería Y pueden vivir la vida Tal vez es un porcentaje Mucho más alto Entonces no usemos La palabra puto Puto el que la use No, no se crean No, para no No, pero Un buen aprendizaje ¿Verdad? Y una excelente charla Sí, güey No mames Qué chingón la pasé contigo Sabes que te quiero Te admiro mucho Desde que te conocí Me das mucha risa Te ves una persona Muy simpática Y lamento mucho El día que te conocí Haberte dicho Que me presentaras Como Richie Es genial Yo fui Por ahí lo tuiteaste Yo fui el primero Que te presentó Sí Una cosa así Sí, sí, sí Qué orgullo tan grande Y en Café 22 Cuando todo era tan romántico Era chiquito Pero a la vez era grande Se veía venir muy grande Y efectivamente Tuvimos razón Y ahí estábamos en el camerino Hay una foto legendaria tuya Mía y de Alexis de Anda Es correcto Te la mandé el otro día Sí, como no Pero la tengo por acá La ponemos aquí Y pues muy feliz de conocerte Desde hace tanto tiempo Quererte tanto Ver que eres tan chingón Constantemente Mejor y mejor En lo que haces Y un ejemplo Para muchísima gente Que pues a mí Bueno, yo doy un curso Mucha gente me dice Es que Cómo llegamos Y cómo no sé qué Y tal Y yo les digo Pues observen Ahora sí que observen La disciplina Observen la constancia Observen Que realmente no hay Propiamente dicho Una persona que nace Sabiendo hacer esto Hay gente que puede ser Más natural o no Pero sí con el esfuerzo Puedes lograr grandes cosas Y aunque lo tengas Hay que seguirse esforzando Y tú eres un ejemplo de eso Te quiero Te admiro Y te agradezco la invitación ¡Ay ya, tonto! Te aviso para el ñam ñam Hacemos algo ahí Como de comida godín Que nos lleva Comida godín A tus antiguos orijos Exacto Los calentamos en el microondas Y que toda la oficina Se huela A moles Ahí vienen Tienen un comentario Como que Quisieran De nuevo muchísimas gracias Donde nos vean Nos escuchen Gon Gracias de nuevo El desprecio de la historia Por favor El podcast El desprecio de la historia Hablamos de historia universal Con comedia Con el doctor Stern Es un ídolo de las redes Y ya verán por qué Y Rich estuvo ahí En una ocasión Así que pueden visitarlo Hablando de Embécil De Nixon Ya le dimos otro Mi antitesis Pero lo hicimos mierda Para que no escuches Capítulos Yo sorprendo Sobre lo aburrida Que era la vida De Nixon Richie, gracias hermano Te quiero mucho Yo más Nos vemos pronto Nos escuchamos pronto No se olviden de la banda Gracias a todos No se olviden de la banda Gracias a toda la banda Aquí presente Cámara Ánimo Una y otra vez Porque no todo se va a acabar Ánimo Volvamos a empezar No se olviden de la banda